...que mejor actriz que bailarina, lárgate, lárgate de mi casa ahora mismo Cálmese, tranquila, mire que la violencia es de quien no tiene la razón Pero, volviendo al tema que nos interesa ¿Usted me dice por las buenas quienes son mis hermanos? ¿Para llevarlos con mi mamá? ¿O simplemente seré yo quien hable con ellos? ¿Puedo llevarme de su casa? Pues no Porque si no puedo venir aquí, voy a hablar con mis hermanos en otra parte Pero hablaré con hechos, de eso puede estar segura, por favor Perdón, mamá, pensé que estaba sola Pues ya ves que tiene compañía Mamá, tengo que hablar contigo Sí, 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 mi amor Dios le guarde su vientre, señora Cada uno de estos muchachos es más guapo que el otro הפestima